Creo que fuimos uno de los equipos más regulares, uno de los equipos que más clara tiene la idea, aunque muchos de tus compañeros no les guste, aunque nos pasaron criticando todo el torneo, hoy se la comen, se la comen, tengo derecho a replicar, se la comen porque dijeron que no podíamos atacar, que éramos ratoneros, tres, tres, tres hoy jugando muy bien. Amarini que hoy fue lo que cambió en Xela porque hoy casi no tuvieron errores y por eso es que hoy se llevan el título. No, lo que pasa es que a veces no entiendo, Xela siempre propone en casa, que no meta los goles es otra cosa, nosotros siempre propusimos en casa, siempre buscamos el resultado y hoy hicimos lo mismo, con un par de variantes conforme a lo que vimos, pero creo que demostramos más actitud y casta de campeón que el rival, eso aquí hay gente ganadora en mi equipo y hoy lo demostró. Bueno, ¿qué tal el marco de afición? 10.000 personas que hoy se llevan un título junto con ustedes. Este, este es para ellos, para la familia que siempre ha estado en las buenas y malas y para toda la gente que ha estado conmigo, comete el tío que hay que comer, porque el chapín sí es envidioso, no le gusta que un triunfe, le da, hoy, hoy, se la tiene que comer, se la tiene que comer porque un chapín volvió. Es hora de celebrar, profe, gracias, éxito, gracias y felicitaciones a Amarini Villatoro, entonces duras palabras para los haters, como dice él, y para las críticas.